que se titula una corona blanca. Así es que esperando que siempre sea de bendición para los oyentes y que, bueno, como decía usted, el año pasado se mantuvo ahí en... En la más solicitada. En una de las más solicitadas, inclusive en el disco. Y sigue siendo de bendición porque siempre la solicita bastante. Así es que, qué bueno, hermano, porque la intención es esa, que el Señor pueda bendecir a los oyentes a través de la alabanza. Así es que vamos a tratar de cantarla. La corona blanca es la que Dios nos da a todos los cristianos que le aman de verdad. Dios no lo ha prometido, venimos a llevar para estar por siempre y por la eternidad. Dios no lo ha prometido, venimos a llevar para estar por siempre y por la eternidad. Estamos preparados para irnos con Dios con Dios. Amado hermano, que améis a tu hermano Porque si no te amáis, aquí te quedarás Todo el desobediente a sufrir se quedará Porque si no te amáis, aquí te quedarás Todo el desobediente a sufrir se quedará Gloria al Señor Tu querido amigo, dime qué piensas hoy ¿Quieres ir a la gloria o eres condenación? ¿No piensas tú que Cristo ya pronto volverás? Si tú no te preparas a sufrir, te quedarás ¿No piensas tú que Cristo ya pronto volverás? Si tú no te preparas a sufrir, te quedarás Aleluya Un mensajito a los amigos Prepararse en cuanto hay vida y esperanza Fíjense que es muy difícil cuando usted llega donde un amigo y le dice Miren, el Señor le ama a Cristo Pero dice él, no, ahorita no Tal vez más enseguida El problema es que no se sabe No se sabe Si él va a seguir viviendo o no Tiempos muy difíciles, ahorita podemos estar vivos Pero en segundos, en minutos, nuestra vida se va Porque sin Dios realmente no somos nada Muchas personas quizás han tenido grandes oportunidades y las han depreciado Y han tenido que morir sin Dios y sin esperanza Es lamentable porque muchas personas pues Dicen Yo quisiera saber si tuvo oportunidad de arrepentirse La verdad es que algunas personas puede ser que tengan oportunidad Y lo hagan Solo Dios y ellos lo saben Entonces nosotros no sabemos Solo lo que podemos decirles Es que si tenemos la oportunidad Que la aprovechemos Porque mientras estemos vivos Hay esperanza de obtener ese perdón tan maravilloso De parte del Señor Amén, gracias